Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Hasta mañana cae Mi cuerpo lo pide porque dure mucho, se han traído en mi casa Tanta bebida y para amanecer por ahí con una mala Tanta bebida y para amanecer por ahí con una mala Tanta bebida y para amanecer por ahí con una mala Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide y la calle está llena ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! 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 Suscríbete!